Entonces que parceros del oriente, somos Uvanadi Los invitamos este próximo 22 de enero, viernes al lanzamiento de nuestro primer videoclip Guerra La entrada 5 loquitas para que caigan incluye cerveza Empezamos desde las 7 en punto para que todos caigan y a toda la gente del oriente no les coja la tarde para devolverse Los esperamos El lugar es 4 cuartos de la antigua casa escuela a media cuadra del parque Por otro lado, para las paredes de medallo vamos a estar tocando el próximo 24 domingo en el festival Roca en la escuela Ya estaremos tocando con las paredes de la sinfónica de Vía Cerrada, Manuante Cora, entre otros Música desde la 1 de la tarde Allá la entrada vale 7 loquitas con un cuaderno en buen estado Los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!